Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar platicando sobre una carencia que tiene aquí el maguey. Si se pueden dar cuenta, estamos caminando sobre el tercer, cuarto carril, como ustedes lo quieran ver. Y pues vamos a estar viendo sobre una, es un canal, no una canaleta, que por lo regular se les hace a los agaves o maguey en los plantíos. Entonces, decidí también hacerla solo en algunos, no en todos. Así que, miren, aquí les presento el trabajo que estamos haciendo en estos días. En los videos anteriores ya les mostré que anduvimos plantando, anduvimos limpiando y bueno, actualizaciones y demás. Como les dije, íbamos a estar un poco ocupados, ¿verdad? Y pues miren, les quisiera yo comentar, ahora sí que aquí miren en esta primera, segunda, tercera y hasta cuarta línea. Miren, ahí se alcanza a ver más o menos. Nos está fallando algo, están muy pequeños. Miren este. Está muy chiquito, la verdad. Varios se murieron, sin problema, ya saben que pues tiene que pasar. No todos agarran rápido o bien, algunos llegan a morir. Pero miren, aquí de la tercera, cuarta línea, una, dos, tres, cuarta, cuarta, quinta y para allá arriba, se empieza a ver diferente. No sé si lo notan. Miren, allá unos señores están trabajando con este día con nosotros. Y pues bueno, les comentaba yo, de aquí miren como que se ven diferentes, ¿no? Y de aquí, yo sé que alcanzan a verlo por ahí, todo bien, bien, bien desarrollado, ¿no? De como les estuve diciendo en el video anterior, de hasta 50, 60 centímetros ya tienen. Así que pues decidimos que son de la misma semilla, germinados al mismo tiempo, plantados al mismo tiempo. Ya tienen un año de plantados. Y pues miren, no crecían mucho. Entonces optamos por hacer esta canaleta. Este canal, miren, acá justo en medio, en medio del carril. Yo sé que debería de haber metido máquina, pero bueno, pues, queran o no, ahorita está duro la crisis. Está caro ya la gasolina, el diésel. Entonces, pues decidimos, pues, hacerlo a mano, ¿no? Lo estamos haciendo a mano. Lo que estamos haciendo es rascando con un talacho. Y de ahí le van acomodando con la pala, ¿no? Miren, no le quise rascar mucho para no guardar muchísima humedad en exceso. Pero lo están haciendo como unos 15, 20 centímetros. Va muy variado y no importa, miren. Se agradece el trabajo, la verdad. Y hay que apoyar, pues, verdad, a los... En los locales, los locales donde uno esté o donde uno haya rentado, haya comprado. Este, si puede apoyar a la comunidad, al pueblo, lo que sea. De verdad que es muy, muy recomendable. Es lo que yo siempre hago, así, gente conocida que dicen, oye, hoy no tengo trabajo. Pues, casi siempre me voy trayendo diferentes personas, ¿verdad? Todos son aquí del mismo pueblo, así que no, no hay desconfianza. Y son, pues, trabajadores, la verdad, muy trabajadores. Miren, como les dije, nada más está ocupando lo que es un poco de pala. Ahí es donde lo abren. Y se está utilizando aquí el talacho. Es lo único. No vamos a paso fuerte, ahí con calma. Ya que, pues, saben que sería un poco mejor meter una yunta o la máquina. Pero, pues, como les dije, los costos subirían mucho más, ¿no? Entonces, pues, apoyémonos. Y dejemos saber una solución. Una alternativa. Ante los costos de... Que están pegándole mucho a la agricultura, ¿no? Y miren cómo, qué trabajo están haciendo, ¿no? Le están haciendo aquí el canal, justo en medio. Abren la tierra. Y miren, aquí parece como si estuvieran, este, poniéndole, pues, este... Ahora sí que un surco, ¿no? Aquí a la planta. Entonces, cuando caiga el agua, va a caer, se va a encharcar ahí. Y va a caer y se va a encharcar aquí también. Entonces, vamos a estar aprovechando bien, bien la humedad. En estos cuatro carriles, nada más vamos a hacer la prueba. Porque, como les digo, pues, estos sí están muy, pues, muy pequeños. Ahora, para allá un poquito caminando, está ahí una barranca. Y es donde más, este, vi carencias, ¿no? En el maguey. Mucho más chiquito. No creció, no desarrolló mucha penca. Entonces, como les digo, una vez los amoné. También está el video, aunque ya un poquito viejo, pero, pues, ahí está, ¿no? Todavía. Así que, eso es lo que me preocupaba, ¿no? Que, este, no va al mismo, al mismo nivel. A los de en medio, miren, incluso este que es cuarta, quinta línea. Miren. Miren qué tamaño tiene. ¿Lo ven? Ahora, este, es entre comillas pequeño también, pero miren cuánta penca tiene. No está tan grande, miren, este también es pequeño, pero cuánta penca. Ahora, a diferencia de estos, miren, por ejemplo, este. Miren, cinco o seis penquitas no tiene y no desarrolló mucho. Ahora, algunos de aquí, de estas líneas, miren, los primeros que les mostré, a estos, pues, la verdad que también estos están bien, ¿no? Y miren, se les sigue haciendo canaleta, ¿por qué? Vamos a subirnos para acá, para mostrarles un poco del desnivel. Aquí está, miren. Aquí no sé si alcanza a ver la cámara, pero se ve hacia allá, miren, el desnivel. Aquí se ve un poco más plano, pero también la tierra como que absorbe mucho más el agua, ¿no? Como que hay más piedras, se va estancando. Y miren, ahí más donde están ahorita, trabajando, ahí más se ve el desnivel. Y ahí es donde toda esta línea se ve como que más chiquita, como que no agarró bien. Bueno, sí agarró, pero no está despegando con fuerza, ¿no? Se quedó como si estuviera nana. Pues, al parecer, es el único problema. Ya estamos buscando solución. Ahora, si se preguntan si vamos a abonar esta vez, la verdad es que no sabría yo decirles. Por ahora, pues, nada más vamos a estar trabajando en esto. En las canaletas, solamente cuatro. Y, pues, vamos a esperar el temporal de lluvias, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comportan. Si vemos que empieza a despegar bien, la verdad es que no quisiera yo usar algún abono. Pero, pues, todavía está por verse, ¿verdad? Porque nuestras lombricompostas o lombrices, pues, no. Apenas estamos empezando ese proyecto. Así que, pues, no nos daría tiempo, ¿verdad? Ni el abono suficiente. Y, por cierto, hablando de abono, no sé si ya muchos les está pegando esto, ¿verdad? De la crisis. Anduve investigando y preguntando algunos precios de abonos y de agroquímicos. Como para ver lo de la mala hierba, ¿verdad? Porque ya, como ya empiezan las lluvias, se van a empezar a desarrollar. Y, pues, no sé si ustedes tengan lo mismo que yo estoy pasando. Que se está subiendo el precio, pero como si fuera pan dulce, ¿verdad? Como si, la verdad que se está subiendo, pero bueno. Así que es lo que voy a considerar si abono o no abono este año. Ojalá el siguiente o el próximo año ya se recupere. Y bajen un poco los precios. Y a lo mejor ahora sí vamos a estar este, pues, lo que... Un abono, un abono sencillo. Yo creo que igual meteríamos el... Lo que es el triple 16, triple 15. Alguno de esos, alguno más balanceado. La verdad que me gustó. No resintió nunca nada al maguey. No se puso amarillo ni nada por el estilo. Así que, pues, le pegó y le gustó, ¿no? Tampoco lo usamos mucho, pero... Miren, pues, ahora sí que la planta ya está un poco más grande. Así que sería bueno abonarlas. Pero, pues, vamos a ver los precios también. Bien, si no, pues, imagínense. Vamos a estar gastando... Les comenté la otra vez que el año pasado, el de triple 16, me costó 16... Este, perdón, me costó 500 pesos el bulto. Ahora pregunté y estaban 700, algunos lugares 800 y hasta 900 pesos. Imagínense cuánto no ya subió. Ojalá y se baje un poco. Y si no, pues, vamos a saltarnos, yo creo, que esta abonada de este año. Y miren, le estoy haciendo... Bueno, pero ya cambiando de tema, ¿verdad? Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan, qué han vivido, cómo les está afectando en sus plantaciones, ya sea de pitahayas o de maguey, ¿verdad? Díganme cómo lo van a solucionar o qué alternativa van a usar. Yo, como les digo, yo mi alternativa es de usar lombricomposta. Y, pues, miren, a ver qué sucede. Yo creo que, pues, está por verse, ¿verdad? A ver qué pasa con los precios, al menos de este año. Miren, hasta acá llegamos. Ya hay al fin del carril. Estas son las que se plantaron hace días. Miren, ha estado lloviznando, no está tan mal. Así que, aquí también se le va a hacer el carril, el surco, digo. O la canaleta, como le quieran llamar. Porque, pues, sí, miren, para que agarren más agua. Es lo que les digo aquí. Estos son de los que están entre chicos, grandes. Entre más barranca, miren cómo aquí. Este. Ahí viene más la barranquita. Y ahí como que no capta nada de agua. Entonces, eso queremos ayudarles. A que capten, al menos este año, un poco más de agua. Ver cómo se comportan. Y después, este. Pues, a ver qué. Qué otra cosa les hacemos, ¿no? Si lo volvemos a marcar. Lo que es el canal. O lo dejamos ya, así, medio marcado. Y que capten lo que puedan captar. De ahí en fuera, pues, miren. Nada, nada nuevo. Ya les dije, ya sacamos hijuelos. Bueno, están por sacar hijuelos. Ya les dije los tamaños. Están, como pueden ver, de buen color. He estado ya caminando ahora sí detenidamente. Y no tienen, pues, gracias a Dios, ningún este hongo. Ni, al parecer, ningún este picudo, ni nada. Yo creo, bueno, el picudo yo creo que porque está muy chico, ¿no? Yo creo que más grande. Pero, pues, ojalá y no nos caiga. Pues, con esto me despido. Un saludo a todos. Recuerden regalarme un, su like. Eso ayudaría mucho al canal. Así que nos vemos en la próxima.